Vecinos del fraccionamiento Villas y Pecua denunciaron el despojo de un área verde ubicada en la entrada de este asentamiento en Tarímbaro por parte del Instituto Michoacano de la Vivienda. Sin embargo, Alejandro García Juanillo, quien vive desde hace 15 años en el fraccionamiento, explicó que el terreno fue desincorporado en 1998 para la construcción de casas y no fue realizado el proyecto, pero al pasar 20 años explicó que el documento ya no es vigente, por lo que no hay un papel que avale el hacer uso de esta zona, que ha sido cuidada por los vecinos por más de 10 años. Refirió que el terreno se volvió un capricho y un negocio para la actual directora del Instituto de la Vivienda, Yesmin Sánchez Huerta, por lo que el gobernador Silvano Aureoles Conejo podría no estar enterado. El problema actual que tenemos es que el Instituto Michoacano de la Vivienda nos está queriendo despojar de un terreno que ellos argumentan que son los dueños y que es una propiedad privada. Naturalmente que hay que explicar que este terreno nació como donación y que en su momento el dueño del fraccionamiento, para que le dieran los permisos para construir todo este fraccionamiento de aquí hasta abajo, hizo la entrega como área de donación al gobierno del estado o al estatal de estos 5.040 metros que se encuentran aquí. El diario oficial de Michoacán dice que el objeto de la desincorporación en 1998 fue el de construir casas o lotificar, más sin embargo no lo hicieron. El periódico oficial de Michoacán dice que en su artículo quinto que si no se lleva a cabo dentro de los próximos dos años el objeto por lo que fue desincorporado, se regresa con todos sus beneficios y todo eso. Por lo anterior pidieron la intervención del gobierno del estado, ya que el terreno es un lugar de esparcimiento para las familias, el cual puede ser dado en comodato al municipio de Tarímbaro para que se construya una unidad deportiva ya que no existe una en la zona, lo que podría beneficiar a la juventud. Entonces la petición de nosotros los colonos que estamos defendiendo este terreno es de que el gobernador del estado tome cartas en el asunto tal como se lo pedimos en agosto del 2019, de que no nos invadan y que no nos quiten este terreno, que de alguna manera si ustedes ven está forestado. Nosotros estamos, nos va a recibir su directora, donde le vamos a volver a hacer patente igual que a patrimonio estatal, que ese terreno nos sea entregado, no a nosotros, nosotros no queremos el terreno para uso particular ni mucho menos que se lo entregue al municipio en comodato y al recibirlo en comodato ellos tienen la obligación de qué, de hacer canchas o hacer de acuerdo a lo que marca la ley. Nos vamos a seguir manifestando, estamos esperando, estamos esperando la notificación del gobierno municipal porque ellos insisten que están fuera de la ley. Con imágenes 19, Contreras informó para Noticiero Michoacano, Miriam Mesa.